Muchas gracias, ¿me escuchan? Perdón. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto saludarlos y saludarlas. Sobre todo también a nuestros anfitriones, el DAD, la Escuela de Pedagogías en Alemán, el Instituto Goethe, el Insalco, y también una institución alemana, el ZFA, que es la institución a través de la cual el gobierno alemán apoya a los colegios alemanes en el exterior. Es un gusto estar con ustedes y voy a ofrecerles algún pensamiento sobre, o digamos, ojalá algo que los motive a considerar un aprendizaje de alemán o en alemán para sus hijos e hijas. En primer lugar, decir que estudiar y aprender un idioma abre o ofrece muchas opciones, y no solo la opción y la posibilidad de comunicarse en un idioma extranjero o en otro idioma que el de uno mismo, sino ofrece acceso a una forma de pensar, a un espacio cultural, y hay quienes dicen que no hay nada como para activar las neuronas y como para fomentar el aprendizaje y la formación de una persona como el aprendizaje de un idioma. Y por supuesto, aprender un idioma también significa abrir opciones a futuro, opciones de estudio, opciones de trabajo. En el caso de Alemania, si bien a diferencia de hace algunas décadas, hay muchísimas carreras y formas de aprender en Alemania que se han internacionalizado, y el inglés también empieza, digamos, a hacer un idioma sobre todo en la academia y en la investigación, pero por supuesto que aún el idioma local, el alemán, sigue siendo importante, y sobre todo cuando una persona joven decide irse por algún tiempo a otro país, yo creo que es una experiencia que aunque los estudios se puedan hacer en inglés, obviamente si se domina el idioma del lugar, la experiencia, la vivencia es otra cosa completamente distinta. Y claro, además, no solo está la investigación, la formación, los estudios, está también en el mercado laboral, al fin y al cabo, el mercado laboral que hoy día en Alemania, como en otros países europeos, es mucho más permeable, mucho más flexible de lo que lo solía hacer, por una razón simple, y esa razón es que Alemania, como otros países competitivos que dependen de su capacidad de innovación, trata de atraer a las mentes brillantes de todo el mundo. Así que estudiar un idioma, estudiar el alemán, significa abrirse caminos y abrirse opciones a futuro, y es además el idioma, eso lo digo como embajador de mi país, es el idioma de Goethe y el idioma de grandes pensadores. Y sí creo que sin que uno maneje ese idioma, es difícil obtener acceso pleno a esa cultura. Acá en Chile tengo entendido que tenemos alrededor de 25 mil personas que estudian alemán, o sea que eso para mí dice que sí es atractivo, y por supuesto no nos contentamos con eso y queremos ser todavía más atractivos. Más tarde las instituciones que acabo de mencionar se van a presentar en lo que desvergonzadamente los organizadores llaman breakout sessions, yo no sé por qué no inventaron un término en español o siquiera en alemán, pero bueno, más tarde van a tener ocasión de conocer más de cerca las instituciones y el programa que ofrecen. Repito, está en primer lugar, y vuelvo a agradecerles a estas organizaciones habernos convocado hoy, la Escuela de Pedagogías en Alemán, EPA, que ofrece formación para la carrera de profesor. Primero, está el Goethe-Institut, que ojalá todos lo conozcan, que tenemos institutos Goethe en todo el mundo, además portador del nombre del gran poeta y pensador alemán, y el Goethe-Institut ofrece cursos de alemán en vivo y en línea, hoy día más que nada en línea, asequibles desde todas las partes del país. Está el Insalco, que se dedica a la formación dual, algo que yo creo falta desarrollar todavía aquí en Chile, entre otras cosas para llenar, digamos, un espacio vacío en el mercado laboral chileno, que se caracteriza por el hecho de que parte de la fuerza laboral está sobrecualificada y otra parte tiene muy poca cualificación. Hay muchísimas profesiones, la industria requiere de personal con formación combinada, académica y práctica, y a eso se dedica el Insalco. Y luego está, por supuesto, el DAD, el Servicio de Intercambio Académico Alemán, que ofrece oportunidades para personas que quieren estudiar o estudiar un posgrado también en Alemania, o quizás también un doctorado o alguna especialización. Y, nótese bien, el DAD también ofrece becas, lo cual creo que hace parte de su atractivo. Creo que lo voy a dejar ahí y solamente decir, yo soy una persona que se formó en dos idiomas, uno de ellos es el español, sin ello creo que mi vida sería bastante más pobre de lo que es. Lo mismo hago con mi hija, que se está formando en tres idiomas, porque la madre habla otro idioma, y yo creo que es algo que abre horizontes, estimula y ayuda al progreso personal. Así que anímense y opten por el Alema. Muchísimas gracias y que disfruten esta pequeña conferencia, llamémoslo así. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Herr Helbach, por sus palabras y su tiempo, sobre todo. Entonces, seguimos ahorita con las palabras de Verena Lemkul. Ella es la nueva directora del Instituto Goethe acá en Santiago. Verena, adelante. Gracias, Susana. Gracias, señor Helbach, también. Sí, como Susana ya ha dicho, mi nombre es Verena Lemkul. Desde el primero de abril, soy la directora del Goethe Institut en Chile. Lengua, cultura, Alemania. Esas son las tres palabras que se asocian con el Goethe Institut. El Goethe Institut es la institución cultural de la República Federal de Alemania. Promovemos el conocimiento del idioma alemán y fomentamos la cooperación cultural. Transmitimos una visión amplia de Alemania por medio de información, por ejemplo, sobre la vida cultural o social. Hoy tenemos un enfoque en el idioma alemán. El idioma alemán puede ser una puerta de entrada a nuevos horizontes educativos y profesionales. Con diferentes programas, el Goethe Institut y los socios acompañan a los alumnos y alumnas interesadas en iniciar su camino. Por ejemplo, para estudiar en Alemania. Además, a través de la iniciativa PASCH, el Goethe Institut trabaja junto con cinco colegios chilenos, donde se enseña alemán como lengua extranjera. A través de diversos programas y proyectos, fomentamos entonces el aprendizaje del idioma y con eso el acercamiento a la cultura alemana. Mis colegas van a presentar unos ejemplos hoy. Y me gustaría dar las gracias a Susana Reichman, del DAD, su equipo por la iniciativa de organizar este evento, y a todas las instituciones participantes ya mencionadas por nuestro embajador, quienes van a presentarse en unos minutos. Y por parte del Goethe Institut, me gustaría dar las gracias a Álvaro Camú, el director académico del Goethe Institut Chile. Hola, Álvaro. Quien tiene una gran experiencia y ya trabaja muchos años en este campo. Y a Viola Kessel y Sofía Stubrin, con quienes trabajamos juntos en la área de PASCH en la región Sudamérica. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Y ahora doy la palabra a Lea. Lea Bergman, ¿no? Mucho gusto. Muchísimas gracias, Verena. Yo también le quiero dar la bienvenida. Y antes de que empezamos con la sesión de presentaciones, donde pueden conocer todo sobre las diferentes instituciones que tenemos aquí hoy, nos gustaría también conocerlos un poquito a ustedes. Y por eso preparamos una actividad. Y es un Mentimeter. No sé si ustedes lo conocen, pero les voy a compartir mi pantalla. Y ahora lo ven arriba, la dirección www.menti.com. Es decir, mejor si sacan su celular y entran en el celular, en esta página, y entran el código 41514176. Lo voy a poner también en el chat. Ya les vamos a hacer algunas preguntitas chiquititas para conocerles un poquito mejor y para que saben qué es lo que les interesa más hoy. para que también los presentadores puedan prepararse un poquito y darles como las informaciones que quieren escuchar. Ok, voy a esperar un poquito para que todos puedan entrar. Ya veo muchos corazoncitos aquí. Aquí estamos muy bien. Ok, voy a empezar con la primera pregunta. ¿De dónde nos escuchan? Pueden escribirnos dónde están ahora, de dónde nos escuchan. Santiago, muy bien, muy bien. ¡Uy! No, 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 no. Santiago. La Serena. Punta Arenas tenemos aquí. Argentina, ¡guau! De muy lejos. Valdivia. Valdivia. Chillán. Chillán. Otra vez Santiago. Santiago. Punta Arenas otra vez. Argentina de nuevo. Otra vez Chillán. Santiago. Concepción. Viña del Mar. Osorno. Santiago. Viña otra vez. Santiago. Puerto Varas. Ya hay de todo Chile. Chile y también de Argentina. Qué interesante. Mira otra vez, otra vez. Valivia. La Serena. Santiago. San Felipe. Algo nuevo. La Serena. La Serena. Arica del Norte. Concepción. San Ignacio. No sé dónde está. Estoy aprendiendo aquí también mucho. Peña Flor. Chillán. Arica. Santiago. La Serena con un corazón. Muy bonito. Arica. Santiago. 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 Ya. Muy bien. Coquimbo. Padre Botado. Sí. Somos un público muy diverso, parece. La Serena. Y ya. Muchísimas gracias. Eso ya es mucha información. Así que vamos a seguir con la segunda pregunta. Y eso es. ¿Qué información quieres recibir hoy? Ah. No. Aquí hay que poner qué informaciones quieren recibir. Por ejemplo, no sé si se interesan por alojamiento o las becas que brindemos en cursos de alemán. Eso tienen que entrar en esta pregunta, por favor. Ya veo becas, becas. Cursos de alemán, intercambio, estudios, colegio, requisitos de administración, costos de vida. Becas, becas, parece que la mayoría se interesa mucho para becas, alojamiento, intercambio. Estudiar en Alemania. Todavía hay mucho movimiento, así que vamos a esperar un poquito más. Estudios, instituciones, requisitos de administración, muy bien. Así que lo más importante parece ser becas, el intercambio, alojamiento, costos de vida, estudiar. Estudiar. Y ya creo que no se mueven más. Muy bien. Muchísimas gracias. Todavía hay movimiento ya, pero no mucho. Ya. Muy bien. Y por último, nos gustaría saber más sobre el nivel de alemán que hay aquí. Vamos a ver cómo se mueven estos puntitos. de la 1 al C2, ya, a 1, muchos, P1, V2. Muy bien. Impresionante. Muchos con C2 igual. Eso, muy impresionante. Ya, no hemos, ah, sí, aquí viene otro puntito, C1, a la 2, a 1, así que tenemos una mezcla, una gran variedad, pero muchos de la 1, pero un poquito de todo. Ya, voy a esperar, pero parece que ya coleccionamos todos los puntitos. Ok, muchísimas gracias. Ahora vamos a volver. Voy a dejar de compartir aquí. Muchísimas gracias por sus propuestas. Fue muy bonito conocerles y ahora pueden conocer aquí las instituciones presentes. Y con eso me gustaría darle la palabra a Viola del Goethe Institut para que empezamos con las presentaciones, con las charlas. Muchas gracias, pero el inicio va a ser, Álvaro. Gracias, Viola. Gracias a todos por su asistencia hoy. Gracias, señor Helbach, por sus palabras al inicio. Agradezco también a Susana Reichmann por la moderación aquí y también por esta iniciativa. Quiero, en primer lugar, presentarme. Soy Álvaro Camus, el director académico del Goethe Institut, que, como habrán podido oír de palabras del señor Helbach, el señor embajador, es una de nuestras áreas en el Goethe Institut, una de las áreas, por supuesto, más importantes también en lo que se refiere a la enseñanza del idioma alemán y de las certificaciones también a través de nuestros exámenes internacionales. Espero que se me esté escuchando bien, ¿sí? Ok, muchas gracias. Entonces, contento de estar aquí, de compartir con ustedes. Contento también de que Chile vaya ganando 1-0, ya lo escuchamos por ahí en algún audio. Esperemos que a Alemania también le vaya bien en la Eurocopa y ese entonces se cumpliría el sueño del pibe. Entonces, ¿qué es lo que ofrece el Goethe Institut? Bueno, básicamente, somos la institución cultural de la República Federal de Alemania. Nos ocupamos del idioma alemán en extranjero, de enseñarlo y certificarlo. Fomentamos, como ustedes pueden leer aquí también, la cooperación cultural internacional. Transmitimos también una visión amplia, quizás falta aquí decir, amplia, actual y moderna de la Alemania de hoy. Sí, no me salten las diapositivas, por favor. Y nuestros programas culturales y didácticos fomentan el diálogo intercultural y el acceso a la participación en eventos culturales. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. El Goethe Institut y su oferta de cursos para los estudiantes. Bueno, como ya se mencionaba, estamos en tiempos no fáciles aquí en Chile. Por eso toda nuestra oferta actual de cursos es en modo online. Cursos a distancia que han tenido muy buena aceptación, ha funcionado muy bien, porque también el Goethe Institut y su oferta digital de cursos online, bueno, no nació con la pandemia, sino que ya tenemos una experiencia de más de 10 años en este campo. Y por eso, por supuesto que lamentamos la situación de pandemia, pero no nos ha encontrado tan, tampoco mal preparados. Nuestros cursos cuentan con docentes altamente calificados, todos ellos con estudios en pedagogía en alemán. Usamos métodos modernos en la didáctica, en la metodología, lo cual permite, incluso en el modo digital y online, realizar muy buenas clases con mucho material de apoyo y sobre todo también destacar nuestra plataforma de aprendizaje. La cual nos sirve para estar en contacto, para tutorear también individualmente a todos nuestros estudiantes y, por supuesto, para seguir aprendiendo desde cualquier lugar del país y en el horario que a cada uno le convenga. Aquí está un breve resumen, como decía recién, el acceso online nos permite hoy llegar desde nuestra sede en Santiago y desde los hogares de nuestros docentes, por supuesto, también a todos los rincones del país. Algo que quizás antes no se daba tan fuertemente, pero ahora podemos decir que, así como están representados aquí, desde Arica Magallanes, igualmente nosotros actualmente tenemos una gran cantidad de participantes en nuestro curso en todo el país de Norte Azul, lo cual nos alegra mucho. Tenemos nuestra plataforma, la retroalimentación es individual por su docente, a través precisamente de nuestra plataforma. Nosotros ofrecemos también en el KUIT Institute un test de nivelación. Como veíamos recién, muchos de ustedes ya tienen algún conocimiento de alemán, seguramente no todos, pero si ustedes no están seguros de su nivel de idioma y quieren tomar un curso con nosotros en el KUIT Institute o quieren certificar su nivel de idioma, nosotros estamos disponibles entonces para que nos contacten y nosotros les realizamos este test de nivelación online y gratuito también. Al final de los cursos siempre hay una certificación de participación de cada uno de ellos, que no es, ojo, no es un certificado que acredite el nivel de idioma, es un certificado que acredita su participación en el curso. Siguiente diapositiva, por favor. Sobre las becas, quiero mencionar nada más que todos los años ofrecemos becas para cursos de idiomas. En este momento también estamos ofreciendo becas que se dirigen principalmente a estudiantes que ya han hecho con nosotros diferentes y variados cursos también. Las becas de los cursos actualmente son, por supuesto, para cursos en línea. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí una breve presentación, pero ya lo mencioné también. Nuestros cursos están basados en una plataforma de aprendizaje, que es, bueno, una plataforma muy dinámica, moderna, atractiva para estudiar con ella, muy recomendada también para el autoaprendizaje, acompañando a los cursos que vamos ofreciendo. Siguiente, por favor. Y también aquí solo una pequeña muestra a través de nuestro sitio web. Ustedes pueden acceder a múltiples formas de practicar el alemán, ya que lo pueden, ya que lo saben y que algunos tienen buen nivel de idioma y quieren practicarlo, bueno, para ello está pensado toda esta oferta absolutamente gratuita, a la cual pueden acceder a través de nuestro sitio web. Hay mucho material audiovisual, hay ejercicios con autocorrección, también música, deportes, todo en idioma alemán. Siguiente, por favor. Estas son más ofertas. Una parte importante, los exámenes. Gracias, Sofía. Los exámenes son la certificación, la acreditación oficial del Goethe-Institut en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2, así como también certificamos para el Test-Tuff Institute el examen que es muy importante también cuando no es aceptado otro examen del Goethe-Institut, que es el Test-Tuff. Y el Goethe-Test Pro, que es un nuevo formato de examen que está dirigido al ámbito laboral. Actualmente estamos en los exámenes, que es importante para quienes tengan pensado acreditar en su nivel de idioma próximamente, a raíz de la cuarentena en Santiago. No estamos tomando exámenes, porque estos tienen que ser, por supuesto, en forma presencial, pero en cuanto se levante esta restricción, vamos a abrir nuestras puertas exclusivamente para continuar tomando los exámenes, como información para quienes tengan estos planes próximamente. Próxima diapositiva, que es la diapositiva que me permite pasar la palabra a mi colega Viola Kessel, encargada de los programas para estudiar en Alemania del Goethe-Institut. Muchas gracias por su atención y nos veremos más tarde en las sesiones grupales, llamémoslo así para que no usemos tanta terminología del inglés. Gracias. Muchas gracias, Álvaro, pero nuevamente no voy a hablar yo, no sé qué pasa, sino Sofía. Gracias, Iván. Gracias, Viola, por pasarme la palabra. Bueno, mi nombre es Sofía Stubli, me presento, soy representante del Goethe-Institut, y en esta oportunidad les voy a presentar un programa que se llama Studium Rucke, que es un programa relativamente nuevo en nuestra región de América Latina, que es un programa que prepara alumnos y alumnas de secundario para iniciar sus estudios en Alemania. Voy a dejar de compartir pantalla por un momento, y voy a mostrarles un video muy breve, y después continuamos con la presentación. Alemania es uno de los países más populares para estudiantes internacionales. ¿Pero por qué? Las universidades alemanas ofrecen enseñanza e investigación de primera clase, un enfoque práctico e internacional, así como estudios accesibles y de alta calidad. Por eso, estudiar en Alemania sienta la base perfecta para una carrera profesional exitosa en tu país o en cualquier lugar del mundo. Y como llegas ahí, el programa Studium Rucke te prepara para estudiar en Alemania. Este comienza en el penúltimo año de bachillerato y te proporciona una preparación lingüística y técnica, así como también conocer el sistema educativo alemán, tener asesoramiento académico y sensibilización intercultural. Después de haber pasado con éxito el programa, puedes postularte directamente a una de las universidades asociadas en Alemania. No te pierdas esta oportunidad única, visita nuestras páginas web y empieza tu camino directo para estudiar en Alemania. Bueno, muy bien. Vuelvo a la presentación y les cuento un poquito más sobre este programa. Studium Rucke, como veía en el video, es un programa de cooperación entre muchas instituciones, entre ellas el DAD, el Goethe-Institut y ocho universidades en Alemania. ¿Cuál es el objetivo concreto? Preparar a alumnos y alumnas de secundario para iniciar sus estudios en Alemania. Entonces, ¿qué es lo que ofrece este programa? Una preparación integral. ¿Qué quiere decir integral? Una preparación no solo idiomática, o sea, de alemán, sino también intercultural y técnica. ¿Qué quiere decir una preparación intercultural? Lo que buscamos con esto, que los alumnos que terminan el programa y se van para Alemania, ya estén preparados para comenzar una carrera y terminarla. Y que el choque cultural, que muchas veces puede ser muy fuerte, porque quizás a veces tenemos como un imaginario que no es, o hay un montón de clichés, ya sea sobre Alemania, o sobre América Latina, o sobre Chile. La idea un poco durante esta preparación no es reflexionar sobre eso, desarmar todos esos clichés, para que al momento de ir a Alemania estén bien preparados y permeables para iniciar una vida allá. Después, la preparación idiomática es evidente, porque para estudiar en Alemania es absolutamente necesario saber alemán. Con el nivel de alemán, para iniciar estudios en Alemania no hay límite, cuanto más mejor. Digo, y si hay que tenerse uno, y alguien ya tiene seguro, la recomendación siempre es seguir estudiando alemán, seguir haciendo cursos, porque es como la llave de entrada a cualquier universidad y a la vida en Alemania. Y acá ven también la filmina que dice preparación técnica. ¿Por qué? Porque una cosa es estudiar alemán para comunicarse, y otra muy distinta es estudiar alemán para estudiar una carrera. Dentro de este programa Studienbrugge se ofrecen plazas de estudio en carreras técnicas. Por ejemplo, todas las que son las carreras Minch, por las siglas en alemán, que son matemática, ingeniería, informática, física, química, o sea, todas materias, todas carreras de áreas exactas. Entonces, como decía, una cosa es aprender alemán para hablar, y otra cosa es aprender alemán para estudiar física en una universidad. Yo estudié alemán hace un montón de años, pero de física en alemán no sé nada porque no es mi área de estudio. Entonces, si yo quisiera estudiar física, necesitaría aprender el vocabulario de ese área. Dentro de este programa la idea es que la preparación también incluye ese tipo de... O sea, el lenguaje técnico de la materia que quieran estudiar. Muy bien, ¿y en qué consiste? El programa Studienbrugge consiste en siete módulos virtuales, que ahora se los voy a mostrar en detalle, y los alumnos y alumnas que quieran hacer el programa tienen que completar los ocho módulos y al final rendir dos exámenes que se rinden en el instituto. Uno de ellos es el TestDAF, que es un test de alemán, y otro es el TestAS, que es un test de razonamiento académico. Es un test en el que la idea es corroborar que ustedes puedan llevar a cabo cierto tipo de razonamientos. ¿Cuáles son los beneficios del programa? Brevemente, después los que tengan interés pueden acercarse al, no me acuerdo cómo había dicho Álvaro, a los grupos reducidos para que lo hablemos más en detalle, pero sobre todo los beneficios son un asesoramiento y acompañamiento durante todo el proceso. Gracias, Susana, por la información, tengo que ir aquí cinco minutos. asesoramiento y acompañamiento durante todo el proceso porque también obviamente la idea de estudiar en Alemania puede ser hermosa, pero después hay que ir pasando muchas situaciones y muchos pequeños peldaños que hay que ir subiendo para llegar a ese objetivo y la idea de este programa es acompañarlos y asesorarlos en todo ese proceso hasta el momento de irse a Alemania y acceso directo a una de las universidades. ¿Por qué? Porque las universidades están asociadas a este programa. O sea, estas ocho universidades tienen interés en recibir a los participantes de este programa entonces hacemos como un pasaje cuando terminan el programa pasan a la universidad y hay personas en cada una de estas universidades que se ocupan de ayudar y seguir asesorando a los participantes. Y ese me parece que es el diferencial de este programa además de que les permite después del colegio irse directamente a estudiar allá. Acá les muestro brevemente cuáles son los módulos del programa son estos ocho que ven acá que incluye el training intercultural training para los exámenes y estos módulos MINT el tres y el cuatro donde aprenden el lenguaje técnico de las áreas de estudio y después hay un módulo optativo que es un viaje a Alemania para conocer las universidades in situ. Muy importante es un programa muy intensivo ¿Por qué? Porque se hace durante el colegio. Es decir ustedes todavía los alumnos interesados participantes están en el colegio además hacen los módulos que son todos virtuales y además hacen cursos intensivos de alemán. Entonces es muy específico ¿Sí? Y es solamente para aquellos que quieran estudiar en áreas técnicas exactas. O sea alguien que quiera estudiar música por ejemplo este no sería el programa indicado ¿Sí? Solamente para áreas exactas técnicas. Y esta es mi última filmina les cuento que están abiertas las inscripciones hasta el 30 de junio para alumnos y alumnas de anteúltimo y último año de colegio secundario. Obviamente es muy importante tener mucha motivación y estar muy sí estar muy motivados para estudiar en Alemania justamente porque es un programa muy intensivo que lo hacen durante el último año de colegio. Acá abajo les dejo mi mail que lo pueden anotar si quieren para hacer consultas y en un rato nos podemos volver a juntar en los grupos reducidos en caso que alguien tenga interés. Eso es todo por mi parte muchas gracias por su atención Susana te paso la palabra para presentar al siguiente expositor o expositora no te escuchamos todavía Susana muchas gracias Sofía me encanta eso es un ámbito internacional con acento argentino también eso le da un cariño al evento el próximo la próxima soy yo de hecho yo soy Susana Reichman soy la directora del centro de información del servicio alemán de intercambio académico DAD por sus siglas en alemán y voy a compartir mi pantalla ahorita con ustedes me gustaría también presentarles brevemente a Lea Bergman ella hace una asistencia en el instituto en el EPA y ahí en parte clases de alemán también ella es becada del DAD igual y conmigo hoy está también Juliana Rivera Camacho es una becaria del DAD y entonces ella luego les va a dar su testimonio ya uy yo compartí la pantalla equivocada perdón tendría que cambiar esta perdón un segundito ahí voy esta ok entonces el DAD ¿de qué me sirve conocer al DAD? ¿por qué se puede conocer al DAD ¿por qué se puede conocer al DAD el DAD es una organización no gubernamental y sin fines de lujo nunca les vamos a mandar ni boleta ni factura eso es muy importante y representa las universidades alemanas la brindamos información de estudios y programas de becas y a nivel mundial somos la organización más grande que fomenta el intercambio académico y la investigación también ya vamos a la siguiente ¿qué es lo que brindamos para ustedes que puede ser de interés yo creo que lo más importante aquí es el punto asesoría de estudios ya también brindamos información sobre Alemania en general pero es más bien nuestro fuerte es la asesoría de estudios o ya y programas de becas entonces ya voy al siguiente pues en el video que nos mostró Sofía ya vimos algunos motivos por qué estudiar en Alemania ¿por qué Deutschland? yo creo que un argumento muy fuerte es la gran variedad de programas que ofrecen las universidades en todas las áreas del saber hay carreras aproximadamente de 19.000 carreras actualmente y yo creo que vale la pena invertir en la búsqueda de un programa adecuado para cada uno ¿ya? y otro argumento es muy fuerte en las universidades públicas y son las buenas las públicas en general en Alemania uno busca la educación pública no cobran aranceles ¿ya? tampoco es gratis en los estudios hay que pagar un semestre es un tipo de matrícula y si es mucho son 350 euros al semestre ¿ya? ok hay muchas razones más que ustedes pueden ver aquí varios yo creo que lo que sí me gustaría destacar un poquito es un ambiente bastante internacional en las universidades alemanas y también hay muy buenos servicios para estudiantes internacionales y si ustedes dicen wow ok me gustaría estudiar en Alemania porque ustedes aprenden alemán ya manejan el nivel y tal vez ya tienen acceso directo a la universidad entonces ¿cómo es el proceso? ¿cuándo y cómo me beberco? entonces hay diferentes requisitos y cada universidad cada programa define los requisitos de admisión eso es sumamente importante en general ustedes en Chile porque ya tenemos también gente de Argentina pero los de Chile con la licencia de enseñanza media y la bueno es la ex PSU que este año se llama la PDT con un puntaje de 600 puntos para arriba ustedes tienen acceso directo a la universidad ¿ya? eso es una gran ventaja porque Chile es el único país en América Latina que cuente con esa ventaja y el otro requisito muy importante es el idioma obviamente pero en general se requiere el nivel B2 más bien C1 depende de la carrera ¿ya? ok y si ustedes dicen wow ok yo voy yo voy a estudiar en Alemania tengo ganas pues ¿cómo me organizo? ¿ya? ustedes tienen que organizar su postulación eso es sumamente importante porque es un proceso que requiere tiempo ¿no? ustedes tienen que buscar el programa y postulan directamente a la universidad de tu interés ¿ya? pero siempre hay que tomar en cuenta que uno cumpla con los requisitos exigidos ¿ya? si les interesa cuándo comienzan las clases en general el 20 semestres que en 20 semestres ahí inicia en general en octubre algunas carreras también en septiembre y todas las carreras allá inician siempre en el 20 semestres ¿ya? porque el colegio en Alemania termina en julio el año escolar es un poco diferente y el zoma semestre en marzo o abril la mayoría en abril ¿ya? y cuando se postula los que quieren acceder al 20 semestres la fecha límite también la define la universidad en general es entre abril y julio y para el zoma semestre en noviembre hasta enero ¿ya? además está el 15 de enero en general ok ustedes dicen wow sí voy a postular pero ¿cómo me voy? ¿con qué financiamiento? existe una beca del DAD es una beca para egresados de colegios alemanes y entonces ustedes o de los FITschulen PASSschulen Deutsche Auslandschulen todos ellos pueden acceder o postular la beca pero hay todo un proceso que es un poco más complejo y vamos a brindar una charla informativa en noviembre o diciembre junto con Dan Nöcker el representante de la ZFA ¿ya? el requisito principal es excelencia académica y eso creo que es lo más importante ¿ya? y nuestra Juliana Rivera que está con nosotros ella se ganó esa beca y luego les puede platicar un poquito de su experiencia y cuáles son los pasos a seguir si ustedes se motivaron ¿ya? yo les recomiendo y les invito cordialmente a asistir una vez a una asesoría que hacemos virtualmente y para la asesoría para el pregrado en general es todos los lunes a las 3 de la tarde ¿ya? luego hay que buscar el programa hay que postular a la universidad y financiamiento visado y trámites todo eso lo explicamos detalladamente en la asesoría hoy no tengo el tiempo para profundizar en cada punto pero estamos para ayudarles en la postulación en el camino a Alemania con mucho gusto ¿ya? y pues si tienen preguntas a quien contactan pues a nosotros estamos para ayudarte ¿ya? el nuestro correo electrónico aquí está ic arroba de ad punto cl y la línea fija que ven acá actualmente nadie contesta porque estamos en cuarentena pero tenemos un celular también ahí contestamos igual solamente no hacemos asesoría por whatsapp ahí preferimos el correo y nuestra página web ahí encuentran un montón de información sobre los estudios en Alemania ¿ya? eso y entonces también si quieren saber pues cómo accedo a la asesoría etcétera nos pueden seguir en las redes sociales nos encuentran tanto en Instagram Facebook Twitter LinkedIn y en YouTube como DAD Chile ¿ya? y ahora quisiera aprovechar el tiempo que me queda para platicar directamente con Juliana ¿ya? Juliana tal vez puedes activar tu micrófono ¿ya? muchas gracias por asistir hoy al evento Juliana porque ella está en Alemania actualmente ella estudia un bachelor en biología en la universidad de Hamburgo se ganó la beca del DAD y Juliana no sé yo creo que nosotros todos queremos promover a Alemania y es lindo pero me gusta más que alguien que lo vive en carne propia y tal vez todavía lo está sobreviviendo nos comparte un poco tu experiencia y no sé ¿qué es lo que te gusta de tus estudios en Alemania? Bueno primero muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá de verdad un saludo a todos los que me están escuchando y respondiendo a la pregunta creo que personalmente lo que me gusta mucho es viajar y conocer las culturas diferentes y tener experiencias y crecer como persona durante todo este proceso de lo cual fue un gran motivo que me impulsó a seguir adelante con este camino de ir a estudiar en Alemania por otro lado algo que creo que me impulsó muchísimo fue que la calidad de los estudios en Alemania es excelente y en tres años me permite ser una profesional como aquí es súper importante saber que las carreras profesionales duran tres años y que también es súper sustentable económicamente como ya dijeron anteriormente que solamente hay que pagar el semestre a BicTrack entonces esos dos motivos me mandaron acá y de verdad más allá de como qué me trajo acá lo que me gusta a mí actualmente es poder sentirme independiente sentirme que soy capaz de tener mi vida acá en Alemania me gusta mucho mi carrera de verdad que estoy muy contenta acá me gustan mis amigos mis compañeros he conocido mucha gente que me hace sentir como en casa y de verdad que es una experiencia que no no la cambio por nada la verdad ok bueno es la mejor promoción de Alemania que estamos escuchando aquí ya bueno creo que tú tienes la nacionalidad también colombiana no sí sí nací en Colombia viví toda mi vida en Chile mis papás yo tengo hermanitos chilenos así que ahí se mezcla todo un poco ya ámbito internacional entonces tú ya contestaste una pregunta yo iba a preguntarte si es posible con esos alemanes fríos cuadrados es posible hacer una vida social y ya dijiste que estás muy a gusto entonces gracias por contestarlo ya y otra pregunta tal vez que puede ser de interés existen apoyo para estudiantes o existe apoyo para estudiantes internacionales en tu universidad ofrecen ahí algo que si los papás aquí mandan sus hijos tan lejos y en el mundo latino uno cuida mucho de sus hijos entonces cómo es llegando allá te encontraste sola o con apoyo pues en mi experiencia personal yo estoy estudiando en Hamburgo y mi universidad tiene un programa que se llama Piasta que es básicamente un programa internacional para todo el tipo de estudiantes y está enfocado en los estudiantes internacionales o sea ellos ofrecen un espacio en donde se puede intercambiar culturas por ejemplo algo muy importante era una como una junta de comida de intercambio de comida cultural en donde se hablan de distintos temas y uno puede acercarse al equipo y charlar y participar muy abierto ahora yo creo que otra parte súper interesante es que cuando uno comienza la universidad hay una semana de introducción en donde a los alumnos los hacen como hacer juegos o como como así como si fueran muy pequeños pero de verdad que ahí es cuando uno conoce a los amigos que va a tener durante toda la carrera y de verdad que si uno es tímido no hay ningún problema porque están en la dinámica en que nadie se conoce con nadie entonces es súper bueno sentirse que está acompañado por todos los demás estudiantes que están ahí o sea de verdad que la universidad y por las experiencias que me han contado otras universidades está súper bien ahí en el tema de la integración de los alumnos de cualquier ámbito tanto internacionales como alemanes ok muchas gracias ya hemos escuchado muchas cosas buenas pero tal vez una pregunta pues ¿qué retos o obstáculos enfrentaste en tu camino a Alemania tal vez en la postulación o encontrar alojamiento? Sí yo creo que como ya dijeron anteriormente el proceso de postulación es largo pero personalmente yo tuve apoyo de parte de mi colegio y también el DAD me ayudó muchísimo entonces súper importante ocurrir a estos lugares donde ofrecen este tipo de ayuda para superar este reto también conseguir el alojamiento fue un poco más difícil hasta que uno sabía cuál página era la que había que buscar dónde había que buscar y ese tipo de cosas yo creo que con cualquier dato de contacto se puede realizar me imagino que el DAD tiene algunas páginas también hay muchas páginas en internet y si personalmente quieres saber como lo hice yo acá en Hamburgo porque es una ciudad muy grande con muy pocas casas también me pueden contactar a mí directamente la verdad y el el como camino más difícil fue el miedo de alejarme de mi familia pero cuando uno llega acá y se enfrenta a toda esta nueva vida que uno empieza a construir como toda esta independencia tan linda todo este proceso de escribir tu propia historia como sin límites y sin barreras yo creo que eso pasa un poco a quedarse en el corazón de lado y además que por ejemplo si yo extrañaba a mi mamá la llamaba en una llamada y me decía oye te quiero mucho y sabía que iba a estar todo bien y de verdad que es súper importante saber que ese como ejemplo de que los alemanes son no sé distantes o fríos tiene mucho que ver con un prejuicio que no es así y como yo de verdad que me considero muy latina y como les puedo dar fe de que en mi generación de adolescentes es súper así y que muchísimos alemanes de otras generaciones me han demostrado solamente mucho amor gracias y como una palabra dos palabras no más porque se nos acaba el tiempo también estoy esperando todavía el papelito rojo de algún colega tal vez puedes darnos porque de la beca podemos hablar en las sesiones puntuales en los break out pero tal vez nos puedes dar o puedes dar a los que nos escuchan un consejo si quieren estudiar en Alemania así un consejo muy rápido un consejo muy rapidito mantener la mente abierta saber que todos los retos vienen para hacer algo mejor y crecimiento personal y también elegir súper bien la ciudad como eso es mi experiencia personal a mí me encanta una ciudad grande con ruido pero quizás a otra persona le gusta como un lugar más calmado sin tanta gente y ahí uno decide pero de verdad que la ciudad es un factor súper importante muchísimas gracias Juliana por compartir tu experiencia y Juliana va a estar con nosotros en la sesión grupal ahí podemos hablar más detalladamente y con eso pues yo digo gracias por el interés y dejo la palabra ya a Tom del Insalco muchas gracias Susana mi nombre es Tomás Mittelstra desde hace tres años soy rector del Insalco y también soy docente aquí en Insalco para administración de empresas contabilidad y economía y me alegro mucho que pudimos presentarles hoy el Insalco esta presentación será realizada por tres de nuestros estudiantes Renata Noel y Hans ellos han preparado esta presentación y les van a contar lo que es realmente Insalco y lo que ofrecemos y espero que lo disfruten y si tienen más preguntas después nos vemos en las sesiones grupales entonces muchas gracias y ahora pido la palabra a nuestros estudiantes Renata Noel y Hans por favor hola muy buenas tardes a todos espero que estén muy bien en casa que estén sanos voy a proceder a compartir la pantalla un segundito por favor perfecto ahí ya se debería ver me confirman por ahí en las cámaras si ya se ve o no sí perfecto perfecto muchas gracias vale así que por favor Renata Hans ella hola bueno ya nos presentamos somos Noel Hans y Renata estamos estudiando en Insarco somos un segundo día y nada les vamos a hablar un poco sobre Insarco desde también nuestra perspectiva como estudiantes dale bueno muchas gracias Renata yo no me presenté hola chicos mi nombre es Hans y al igual que Renata y Nahuel estamos en segundo año de nuestra formación dual en Insarco entonces ahí los profesores nos pidieron si podíamos hablarles un poquito de nuestra postura como de alumnos para que ustedes puedan también tomar un poco la opinión más fresca digamos de los que estamos haciendo puntualmente nosotros actualmente en el instituto entonces bueno para no alargar mucho esto vayamos a tirar puntos ¿qué es Insarco? bueno Insarco es un instituto de formación dual alemana como ya se podrá entender la gracia de Insarco es que imparte esta famosa formación dual en el fondo que la teoría insalquina nos habla de un 30% de clases teóricas tales así como una universidad ¿no es cierto? y un 70% de práctica en empresas en empresas reales esta experiencia real entonces para lo que sería un horario normal de semana ¿no es cierto? en el fondo serían tres días de trabajar en tu empresa de la que les vamos a hablar a continuación y dos días de clases teóricas de parte de Insarco y bueno a esto le podemos llamar el círculo virtuoso práctico teórico que es como la idea de todo el instituto y bueno el instituto está acá en Santiago está ubicado en Vitacura muy cerca del colegio alemán de así como como dato para que sepan y bueno Nahuel ¿me ayudas con la siguiente diapositiva por favor? ya queríamos darle un poco de hincapié en esto que realmente se habla de la formación dual esto y lo otro pero como alumno nos gustaría comunicarles así como el pero ¿qué es realmente la formación dual? así como con palabras sencillas simples que fue algo que nosotros nos preguntamos en el momento en el que como están ustedes nos presentaron y es algo bueno en el fondo la formación la formación dual consiste en que tú estás estudiando y trabajando es así de sencillo pero realmente va mucho más allá de esto porque sale totalmente de lo que es convencional acá por lo menos en nuestro país en Chile no sé si tenemos amigos en Argentina desconozco ahí cómo es la cosa pero por lo menos realmente tengan en cuenta que esta va a ser una opción bastante distinta a lo que hace digamos el 95% de todos los estudiantes del país y en el fondo como les puedo repetir tú vas a estar estudiando teóricamente y a diferencia de las carreras comunes y corrientes no vas a estudiar 6 o 5 años dependiendo de la carrera 4 y también puro teórico y no vas a salir al mundo enfrentándote a una realidad tan desconocida sino que desde el minuto 1 que tú entres ahí en Salco ya sean a tus 18 20 25 30 años lo que sea vas a estar recibiendo si no tenías antes experiencia como mencionaba anteriormente real en una empresa que existe y bueno dentro de la formación dual tal cual es eso en el fondo hay que entenderlo así estás cambiando experiencia neta al tiro por lo que sería una carrera muy larga y extensa para no sé optar con el modelo nacional normal entonces bueno Nahuel si me ayudas con otra diapositiva por favor ahora le cedo la palabra a él mismo que nos van a hablar de las carreras un poco de ISARCO bueno las carreras de INSALCO son solamente tres las cuales comercio naviero bilingüe comercio mayorista exterior bilingüe comercio de transporte internacional bilingüe estas tres carreras a grandes rasgos se asemejan bastante lo interesante es que cada empresa formadora que trabaja con INSALCO trabaja con una de estas carreras por ende dentro del trabajo que uno está realizando en esa empresa formadora se va desarrollando su carrera con mayor énfasis o sea las tres carreras en sí son bastante semejantes la duración de cada carrera como dice más abajo es de solo dos años lo cual creo que es un plus enorme porque al menos en mi caso quise aprovechar o quiero aprovechar la mayor cantidad de tiempo y dos años de carrera en un momento en particular y una vez finalizada esa carrera uno obtiene dos títulos tanto el título alemán como el título chileno lo cual también es un plus gigante considerar igual para los niños o niñas que van a ingresar a Insalco que es importante tener un conocimiento aunque sea básico de alemán o español si eres alemán pero también dejarlos tranquilos porque como trabajamos con el Beauty Institute siempre tenemos clases en alemán inglés y también español para los alemanes nuevamente así que tenemos esa ventaja y pueden estar sumamente tranquilos en ese sentido así que eso por mi parte Hans bueno gracias Noel yo les voy a mencionar así bastante corto que Insalco como una de sus grandes ventajas que tiene serían o un gran fuerte serían sus convenios que en el fondo podríamos dividirlas en básicamente dos o tres tipos que serían como para en un comienzo las alianzas de Insalco como ya bien nuestros profesores y acá han hablado de esto del del Beauty Institute que ya a esta altura deberíamos todos entender que es lo que nos facilita los diplomas de idioma lo que nos certifica la CAMCHAL también es muy importante para entender Insalco que es como el medio en el cual Insalco se conecta con Alemania por lo mismo es la cámara chileno-alemana de comercio como lo que significa y bueno después tendríamos a las universidades chilenas y alemanas que no solamente son DACAP también tienen los convenios con Alemania que eso los va a mencionar Nahuel esto a continuación que está mal sí acá lo bueno de Insalco es que tiene varios convenios con distintas universidades como dijo Hans tanto alemanas como chilenas me imagino que ya conocerán muchas de estas universidades chilenas que son bastante reconocidas en todos los ámbitos entonces bueno por lo general convalidan entre un semestre a un año pudiendo estudiar o seguir los estudios en ingeniería comercial contador-auditor y otras otras carreras de esa área en Alemania en cambio uno puede estudiar un área completamente distinta como psicología como trabajo social etcétera con lo cual también es una excelente opción el poder irse para allá bueno importante también destacar como mencionaron en las presentaciones anteriores que para poder optar a una de estas universidades alemanas habría que tener sobre 600 puntos en la PSU PTU o bien haber hecho el APITU que son cosas importantes así que eso bueno esto algunas de disculpen esto el otro gran fuerte de Insalco así como las alianzas y los convenios universales serían la parte de las empresas que es importante mencionarlo una de los mayores fuertes en mi opinión de Insalco es que esta práctica que uno realiza desde el día uno no es una práctica común y corriente donde vayas a puro ganar solamente experiencia sino que también es remunerado eso significa que te pagan así que bueno lo que te permite esta gran ventaja que es que te paguen usualmente el sueldo mínimo como alguien estudiante recién salido del colegio es es tremendo la verdad siendo sincero te brinda un un sinfín de de nuevas posibilidades que podrías pagar tú mismo la carrera dado los aranizales de Insalco ayudar a tu familia si es que tienes problemas económicos en ese sentido o bien ganar tu independencia de forma automática si les voy a hablar como alumno también los tiempos de decirle oye papá necesito aquí otro pueden seguir pero también se acaban o sea ustedes realmente van a estar pasando a un pseudo periodo de adultez bastante rápido lo que es muy ventajoso en estos sentidos y bueno la cantidad de empresas también es algo muy remarcable dentro dentro de de esto en el fondo no son cualquier empresas tampoco son empresas muy importantes no sé si Nahuel me quieres ayudar tú que me habías contado que las tenías ahí más más dominadas sí sí mira me imagino que que muchos de ustedes quizás no no tengan ni idea de quiénes son todas estas empresas pero dentro del mundo del comercio del transporte lo que estudiamos nosotros en Insalco son empresas sumamente conocidas o sea me imagino que quizás DHL ya lo habrán visto en algún lado como DHL Express Kühne Nagel quizás Ultramar también son muchas más está Bosch está Senkosut etcétera hay un listado bastante grande de empresas formadoras que trabajan con Insalco que es bastante bastante agradable de tener como respaldo tanto por el lado formativo como el profesional que se nota bastante lo serio que se lo toman con nosotros como estudiantes eso sí bueno lo que dice Nagel es verdad disculpa ahora hablando un poquito de las ventajas de Insalco le cedamos la palabra a nuestra compañera Renata si por favor nos puede ayudar un poco con las ventajas gracias bueno ya mis compañeros dijeron un poco de esto pero hay que destacarlas porque la verdad es que Insalco tiene bastantes ventajas partiendo porque crea muchas oportunidades como ya dijimos de poder ir a Alemania a estudiar genera convenios y todo aparte que el título que sacamos aquí es válido aquí en Chile como también sacamos un título alemán entonces nos abre las puertas a prácticamente toda la Unión Europea aparte de que salen de aquí siendo trilingües entonces tienen que salir con un certificado de B2 de alemán y eso es destacable aquí en Chile como en Europa la formación dual la verdad es que como decían mis compañeros esto de que te pueden remunerar y que aparte tú estudias y a la vez estás trabajando entonces estás practicando al tiro lo que estás estudiando y la verdad es que esa es una combinación que a todos nos ha ayudado mucho porque la materia te entra mucho más rápido mucho más profundamente por así decirlo y la verdad es que para nosotros ha sido muy bueno estudiar y a la vez ya los siguientes días ir a la empresa y ponerlo todo en práctica y más encima también nos hacen ir por ejemplo en algunas empresas de transporte marítimo tenemos que ir al puerto tenemos que hablar con gente de otros países con otros capitanes en distintos idiomas y la verdad es que creamos redes con personas de distintos países que trabajan también en estas empresas de transporte podemos hablar con muchas personas y nos genera muchas redes tanto aquí en Chile como también puede ser en el extranjero entonces hay muchas de las empresas que también te ofrecen un contrato indefinido ya después de que tú sacas tu título de Insalco y la verdad es que eso ayuda mucho porque aquí cuando uno toma el camino de la mayoría de las personas por así decirlo y entrar a la universidad tú estás como cinco años estudiando y después sales y a veces no te dan la oportunidad de trabajar porque no tienes experiencia y eso al final es muy malo para muchas personas que salen de la universidad y no saben qué hacer entonces aquí ya nos están dando la oportunidad de salir de aquí con un título y más encima con dos años de experiencia laboral en buenas empresas donde algunas hasta nos pueden dar un contrato indefinido y dejarnos trabajando ahí y hacer crecer nuestra hacer que nosotros crezcamos como profesionales entonces la verdad es que las ventajas en verdad son innumerables porque podría estar hablando todo el día de todas las ventajas que tiene aparte de que uno se puede autofinanciar los estudios no hay problema con eso las empresas supuestamente te tienen que pagar un mínimo para que tú puedas pagar tu mensualidad de Insalco y así Gracias Renata Ya y también ahora les vamos a hablar un poco de nuestras experiencias como alumnos de Insalco como entrar y todo aparte de que ha sido un año medio extraño online y todo a nosotros nos ha tocado hasta ahora toda nuestra carrera prácticamente online yo al menos entré y no sabía nada casi nada de alemán en verdad tenía como un nivel A2 entrando a B1 y estaba muy nerviosa y todo pero la verdad es que Insalco da mucho apoyo con clases de alemán que son parte de los horarios de todas las clases que nosotros tenemos que cumplir y la verdad es que yo he podido y aunque ha costado un poco se da la oportunidad se da el apoyo también de repente te dejan hablar en español te explican en español para que te quede más claro y nada la verdad es que ha costado un poco pero se puede y ha sido una experiencia muy genial trabajar y además estudiar al mismo tiempo y que te dan los tiempos correspondientes y todo no es como todo al mismo tiempo sino que son tres días dedicados a trabajo y dos días dedicados a ti Sí, me gustaría hacer hincapié de hecho en lo que mencionó Renata en cuanto al idioma porque siento que muchas veces tenemos ese miedo de lo desconocido de no postular en este caso a Insalco por justamente eso de tener el prejuicio de que el alemán es muy difícil que puede que sí pero con el respaldo que tenemos en Insalco eso se vuelve algo mucho más fácil de manejar entonces romper esa barrera de idioma lanzarse y aprovechar esta oportunidad que creo que todos los que estamos en Insalco coincidimos que es única y nada muy buena No sé Hans si quisieras mencionar algo más respecto a este punto o seguimos Sí, bueno así bien cortito primero lo que Nahuel dice es realmente muy importante yo cuando estaba por entrar a Insalco realmente estaba muerto de miedo por el tema del idioma y en mi caso no sé si bien uno presenta también sus puntajes PSU como para a modo de presentación lo que me preocupaba era el idioma o sea tengo un nivel incluso yo quedé con nivel B1 o algo así o B2 no recuerdo bien disculpen pero igual iba con con un poco de susto y venía preparado para entrar como literalmente me preparé como para una prueba de estas típicas muy inteligentes de comunicación así relatado relatado pero una vez fui y hice la la postulación la prueba me di cuenta oye ¿sabes qué? mis capacidades estaban un poquito acorde pese al miedo que tenía la entrevista que uno hace con el que ya lo conocieron acá es súper acogedora es súper normal les juro que yo me olvidé de todo mi discurso de una hoja entera y solamente empezamos a conversar y bueno cuando uno cumple con los requisitos y te dan la bienvenida uno se siente súper bien además que como dicen los chicos nos ha tocado probablemente ustedes también tiempo de colegio difícil pandemia y en el sentido de que yo incluso estudié en otra universidad antes de entrar a Insalco un poco es mucho más personalizado en Insalco o sea los profesores genuinamente están pendientes de todos y cada uno de sus alumnos a ver de que no tengan problemas eso lo puedo yo dar de por seguro o sea yo si en un momento estaba faltando un poco las primeras clases de la mañana me contactaron los profesores vimos que no sé a mí tenía un poco problemas de insomnio lo solucionamos y pum ya se acabó así realmente el apego con los alumnos es distinto entonces es un poco parte de mi experiencia y yo creo que por los chicos pasamos entonces a la última no tranquilo quería comentarles que igual ojo porque eso no se divide solamente de parte de los profesores sino que también del alumnado como somos un grupo bastante reducido en comparación a las grandes universidades hemos crecido también ahora en modo pandemia solo nos hemos visto dos semanas aproximadamente en todos estos años hemos crecido y hemos establecido relaciones sumamente cercanas o sea se siente el apoyo de cada uno de nosotros y a pesar de no habernos visto tanto en persona ya conocemos mucho del otro y eso al menos para mí es súper importante ese sentimiento de comunidad y de estar de no estar solo al fin y al cabo estudiando en la universidad y que no sea esa competencia constante que se pide en las universidades eso encuentro súper importante es verdad y antes de terminar remarcar eso que yo cuando estaba estudiando una ingeniería también literalmente éramos 150 o de 150 200 alumnos en la carrera y lo que más se decía era ojalá de cada semestre corten la mitad de las cabezas para que quedemos menos que quedemos menos que quedemos menos cada uno vela por la suya y así es el mundo sí es verdad no hay para qué hacérselos lesos pero acá es distinto es un poquito como una camaradería acorde a que todos tienen carreras similares no iguales los que están en naviero se preguntan cosas estudiamos materias similares entonces y a empresas distintas es un ambiente muy acogedor en ese sentido así que eso ahora sí pasemos a las preguntas bueno pero en este sentido si no me equivoco había después un momento en el que se separaban por grupos entonces no sé si nos pueden aclarar eso o si respondemos a las preguntas que tienen las personas que están acá eso lo hacemos en los breakout sessions perfecto lo dejamos para entonces super chicos super chicos muchas gracias bien hecho y una visión perfecta de Insaco super y ahora le doy la palabra a Jochen Fritz por favor el próximo orador gracias chicos bueno muchas gracias Tom muchas gracias Susana por la invitación muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y yo la verdad voy a pasar directamente la palabra a Alexis el encargado de la admisión y de difusión de la EPA de la Escuela de Pedagogías en Alemán de la Universidad de Talca y que va a presentar nuestras carreras así por favor Alexis gracias ahora sí estaba intentando activar el micrófono bueno yo soy Alexis como dijo el director Jochen encargado de admisión y difusión de la Escuela de Pedagogías en Alemán nosotros somos herederos de la larga tradición del Instituto Profesional LBI que existió digamos hace aproximadamente 30 años y que ha formado a diferentes profesoras y profesores de enseñanza básica con mención en alemán y también educadoras parvulares durante estos últimos casi 30 años la Escuela de Pedagogías en Alemán como se conoce hoy en día funciona aproximadamente hace 5 años bajo el alero de la Universidad de Talca y bueno les voy a compartir mi pantalla para que así que por favor si Susana me puedes habilitar para compartir la pantalla para poder mostrar la presentación tú deberías contar ya con este derecho me dice que no puedo compartir la pantalla dice como estoy como dice anfitrión inhabilito la función de compartir pantalla de los participantes un momento un momento te tengo que buscar aquí estás ahora debería funcionar ahora sí perfecto bueno como les mencionaba entonces la Escuela de Pedagogía en Alemán funciona bajo el alero de la Universidad de Talca una universidad que es una universidad estatal una de las 10 mejores universidades del país creo que en el último ranking está como en el número 7 y nosotros funcionamos en el mismo edificio donde está ubicado el Insalco somos vecinos y también estamos ubicados aquí en Santiago en Vitacura como les mencioné la Escuela de Pedagogía en Alemán tiene una tradición de aproximadamente 30 años con lo que antiguamente fue el Instituto LBI pero la diferencia es que antiguamente el Instituto como Instituto Profesional otorgaba carreras de tipo profesional pero actualmente al ser parte de la universidad nuestras carreras se transforman en carreras universitarias con grado académico que esa es una de las grandes diferencias que hay con la antigua institución las carreras que ofrece la Escuela de Pedagogía en Alemán actualmente son pedagogía etnotocin parvularia y educación general básica con mención en alemán y también la pedagogía de educación media en alemán que además tiene un programa asociado de prosecución de estudios para personas que ya se desempeñan en aula como profesores de alemán que hay en varios colegios alemanes aquí en Chile profesores que son como profesores de de hecho digamos y que por diferentes razones necesitan regularizar su situación profesional por las nuevas exigencias que ha puesto el Ministerio de Educación así que nosotros también tenemos esa posibilidad dentro de nuestra parrilla digamos y todas estas carreras son conducentes al grado académico de licenciado o licenciada en educación que es un algo no menor dentro del contexto de las pedagogías particularmente en el área de pedagogía en alemán ya que al contar con el grado de licenciado en educación como ya se ha dicho en otras presentaciones anteriormente es posible que este grado académico sea reconocido en el extranjero particularmente en alemania lo que permite realizar estudios de pogrado directamente sin tener que pasar por el pregrado en alemania sin tener que hacer ningún tipo de estudio como de equivalencia sino que simplemente uno puede postular directamente a un máster por ejemplo nuestras carreras son como les dije tres normalmente en los dos primeros o sea el primer año es común para las tres carreras en cuanto a la malla curricular luego en el segundo año la educación media se separa de las básicas y parvularias que siguen compartiendo malla y luego ya desde el tercer año en adelante cada carrera sigue su propia evolución esto es importante porque en general cuando uno elige una carrera a veces no está tan seguro del área en la que uno se quiere desarrollar entonces al elegir por ejemplo no sé uno se matricula en pedagogía general básica y y luego dice no sabes que en realidad como que no me siento tan cómodo trabajando con niños tan pequeños así que voy a preferir estudiar seguir en el área de media entonces ese cambio se puede hacer de forma interna lo mismo con la parvularia y la básica eso también es una ventaja en el sentido de que de alguna manera uno tiene la opción de comillas equivocarse en su elección en el primer año y luego ya en el segundo año poder continuar en la carrera digamos de al lado sin perder ramo sin tener que atrasarse sin ningún contratiempo y bueno luego ya a partir del próximo año también en el quinto año implica ahí la parte de la práctica profesional final y la el absolute arbeite la la tesis que es la tesis de grado algo algo que destaca bastante a la carrera de pedagogía en alemán dentro digamos de o en comparación con otras carreras de pedagogía en cualquier otra universidad tiene mucho que ver con la combinación de la teoría y la práctica ya que nosotros contamos con pasos prácticos módulos prácticos desde el primer año entonces no pasa esto de que quizá no sé pasan dos o tres años antes que los chicos y chicas que estudian la carrera puedan tener una experiencia significativa en aula en este momento por supuesto ha sido por el tema de la pandemia todo de forma online pero la medida que los colegios en diferentes ciudades han vuelto a la presencialidad también se está dando la posibilidad de que puedan también tener las prácticas presenciales como solía ser antes de la de la pandemia y bueno también en cuanto a la forma en que se enseña o que se dictan las clases dentro de la carrera hay una metodología muy activa donde se asimila un poco la forma de enseñanza que se da en los colegios alemanes de Alemania es decir se trata de utilizar el modelo de educación alemán dentro de la sala de clases para los chicos que están estudiando pedagogía y así ellos luego pueden desempeñarse en los colegios alemanes ya teniendo digamos en una experiencia en primera persona la forma de trabajo y además similar a lo que mencionaban los chicos del Insalco acá nosotros también en general los grupos son bastante pequeños normalmente no más de 10 alumnos por nivel digamos o por curso por lo tanto hay un nivel de personalización en la enseñanza por parte de los docentes muy muy alta hay un nivel de atención bastante personal respecto a la evolución de cada alumno y eso implica no solamente una mayor profundidad en el aprendizaje sino también una serie de otros beneficios respecto a como la seguridad que pueden ir ganando y a la también un poco como la misma forma de generar empatía etcétera entre los propios compañeros y eso obviamente es un un valor agregado que se tiene cuando ya los chicos egresan y se desempeñan en la sala de clase algo también que es importante mencionar respecto a la escuela de pedagogía en alemán es que es una escuela eminentemente internacional la gran mayoría de los profesores docentes y también de los administrativos que trabajamos en la escuela tenemos un grado de bilingüismo ya sea por digamos haber aprendido las dos lenguas en paralelo en la vida así como nativamente o por bilingüismo cultural es decir que se aprendió como una segunda lengua a través de un proceso académico y eso también le da una cierta riqueza al ambiente que se vive ahí porque es multicultural es decir hay gente que proviene desde Alemania estamos también los que somos chilenos que hemos aprendido y vivido la cultura y el idioma lo que a los alumnos le permite también desarrollar una competencia intercultural que es súper importante cuando se enseña un idioma extranjero además los chicos cuentan con la posibilidad de generar o sea perdón de tener una práctica en Alemania que está contenida dentro de la malla académica al finalizar el segundo año en 14 ciudades diferentes de Alemania donde van a un curso de alemán perdón no un curso de alemán no a clases teóricas y también a prácticas en colegios de estas ciudades donde ellos van a hacer esta pasantía y adicionalmente está la posibilidad de hacer semestres de intercambio en universidades alemanas en Austria y en Suiza que están cubiertos digamos por un programa de becas con el que nosotros contamos que están digamos mediadas por la fundación chileno-alemana de educación superior que de alguna manera financia estas becas y genera los convenios con estas universidades extranjeras que tienen ofrecen estas becas también para los alumnos y esto también de alguna manera abre esta red de instituciones internacionales en convenio que no solamente son las universidades sino que también hay otras fundaciones de educación en Alemania con las que tenemos convenio y algunas de las instituciones con las que bueno todas las instituciones que están aquí presentes en esta reunión también con el Instituto Goethe con el DAD directamente nosotros nos relacionamos con los colegios alemanes de Chile así que en general está bastante bien nutrida digamos la red de contactos yo mencionaba el tema de las becas los estudiantes tienen la opción de bueno postular a todas las becas que ofrece el Mineduc ya que la universidad de Talca es una universidad pública entonces está ahí la posibilidad de estudiar con gratuidad con la beca vocación de profesor con los créditos de fondo solidario CAE etcétera también están los programas de asistencia que son propios de la universidad de Talca que tiene mucho que ver con bienestar estudiantil becas de conectividad de alimentación etcétera y las becas de la fundación de educación chileno-alemana que yo mencionaba que financian estas pasantías en el extranjero y las los intercambios que es algo que en general a los chicos les motiva mucho porque como dije todos sin excepción tienen la posibilidad de hacer esta pasantía en Alemania porque está dentro de la malla curricular y bueno nosotros estamos hace ya casi los dos años que llevamos en pandemia funcionando de forma online así que a pesar de que ahí está la dirección y el teléfono del campus realmente nadie lo contesta así que la forma de contactarnos es a través de el correo que aparece ahí y también a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página web eso por ahora así que muchas gracias por la atención entonces muchas gracias tal vez puedes dejar de compartir la pantalla sí inmediatamente yo no sé si tú quieres algo añadir no la verdad no así muchísimas gracias a ti Alexis creo que eso presentó la oferta que tenemos y si tienen más dudas o preguntas un gusto de compartir la información en los ¿cómo se llaman los grupos a ritmo siglos? ya ok perfecto entonces nosotros les vamos a habilitar los micrófonos para los grupos para las sesiones grupales pero les pido a todos chequear ahora que vamos a darles esa opción de apagar primero el micrófono ya y luego en el grupo si tienen preguntas ahí pueden encender su micrófono y hablar directamente con la gente voy a dejar a Lea porque ella está organizando el trabajo grupal para dar las infecciones gracias Lea sí de nada ok vamos a la parte más interactiva entonces para que puedan hacer sus preguntas ahorita yo voy a empezar con las sesiones grupales y bueno terminamos la sesión grupal y seguramente varios se quedaron con dudas con preguntas yo voy a compartir ahorita un slide con el cual vamos a terminar también el evento y agradezco a todos que participaron aquí en el evento y Pedro tiene el micrófono encendido perfecto gracias entonces les agradezco su interés y no duden en acercarse a nosotros si hacen una pregunta al DAD y tal vez más bien una pregunta para el INSALCO les mandamos el contacto nuevamente del INSALCO y al revés o de EPA o de Studienbrücke lo más importante creo que es que sepan que estamos aquí para ayudarles en su camino a Alemania porque ya sucedieron con el alemán entonces al final del camino debería haber frutos para todos entonces doy las gracias a todas y a todos y también en especial a Lea que me acompañó hoy aquí que me brindó mucho apoyo técnico también a todas las instituciones y a nuestras invitadas y invitados que participaron también entonces con eso voy a compartir una última vez la pantalla con los datos de contacto a ver si eso se ve bien un momento y con eso aquí pueden ver los datos el DAD es ic arroba dad.cl del Insalco es insalco arroba insalco.cl me encanta esta dirección insalco es insalco del Instituto Goethe aquí está alvaro.camu arroba goethe.de de la Studienbrücke también está Studienbrücke guion sudamerica arroba goethe.de y de la Escuela de Pedagogías en Alemán de la Universidad de Talca es info alemán arroba utalco punto cl les agradezco nuevamente todo su interés y con eso vamos a terminar nuestro evento de hoy que pasen un lindo fin de semana y no sé si Chile ganó o no ojalá acusar los dedos y que tengan un lindo fin de semana igualmente muchas gracias a todos los